Tú preparando tan solo un café, con la mirada en el sueldo Yo acostumbrando voy a hacer el papel, de como que no queremos Claro va claro que la va a dar Yo recogiendo la orilla del mar, bajo la alfombra del tiempo Tú recambiando los besos y la letra de nuestra canción Claro va claro que la va a dar Igual que nunca, no la traes No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas Los sueños que disfrazan la verdad Camino de la buena suerte Vamos a avanzar Las muñecas tristes han de par Que no estamos lentas por cerrar Pero no agarremos nuestra suerte Claro, claro que la va a dar Igual que los gatos no la traes Es que atraviesa la respiración entre tu boca y la mía El eco de tus zapatos me cuenta que empieza la despedida Que está más claro que el agua Nos apremimos la trampa ¡Vamos allá! 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 Go! ¡Vamos allá! La música que te sale mal Y en esta magenta por cerrar Guardaremos nuestra suerte Que arrupa que arrupa el agua Que no la arrupa Muchas gracias